Este proyecto que está aquí, como al inicio dimos las palabras, es por disposición del señor alcalde, justamente porque nace del licenciado Javier Panamá, esta preocupación de resolver 20 años de conflictos en esos predios. Una vez que se acepte esta propuesta, la declaratoria de utilidad pública sería levantada, porque hasta el momento entiendo que permanecen, ¿verdad? Es una especie de cambio. Pero para esto nosotros vamos a actuar técnicamente y jurídicamente. Nosotros, como les dije cuando les invité, es tener aval, si cabe el término, de ustedes como representantes deportivos, como autoridades y personas que han estado dentro de este ámbito, para nosotros poder en firme decir al señor Mendieta vamos con este acuerdo, con este compromiso y lo realizamos. Solo falta este paso. Más o menos ustedes ven que este cinturón que está aquí, verde, que se va a utilizar para la Liga y para la parte verde, es casi el mismo espacio que estaba en conflicto legal. ¿Cuánto sacrificio legal costó esto? Tiempo, dinero, abogados, ¿sí? Y nosotros, la administración, el señor alcalde José Miguel Ushka, nos está saliendo sin costo. Habiendo los consensos y teniendo su conocimiento, yo creo que estamos en un punto tan importante que vamos a lograr el espacio que requiere la Liga para ampliar su atención en el deporte. El feliz cargo de la cuerda que se está llegando, porque esa es la base por la cual se ganarían todos, ganan. Claro, porque ganaría lo que por medio de los trámites que se dieron por más de 20 años, trámites judiciales y que vino de Quito, la resolución en algún momento, después de que la última, fue que perdimos, por decir así, los deportistas, un poco más de media hectárea, pero eso ya quedó zancado, no hay nada que reconocer en aquello. Ellos querían simplemente lo que es dejar el punto. Nosotros decíamos, si ustedes quieren llegar a un acuerdo, queremos, tenemos que sujetarnos. Entonces, en eso, creo que este ha sido el último acercamiento, lo último, en lo que ellos también expresan su aceptación y por eso se socializa allá con ustedes. Las obras que están planteadas ahí como parque lineal, de parque lineal están, ya tienen un presupuesto que se pueda ejecutar o todavía eso tendría que escalar. Se van a hacer los estudios, teniendo los estudios, ya se plantea el banco, se plantea en todo eso, ¿no? Este es un espacio de la liga, entiendo que también harán sus estudios, cuáles son sus prioridades urgentes. Es la visión que tenemos de hacer eso. Sin embargo, el recurso no está. Definitivamente es satisfactorio ver que por fin se ha llegado o se va a llegar a un acuerdo y que va a ser beneficioso para las dos partes. Si vamos nosotros atrás 22 años, en realidad Girón sale perdiendo, pero en realidad si vamos a hoy salimos ganando. Señor asesor jurídico, usted mencionaba que prácticamente se está recuperando lo que se estaba reclamando y no es así, más bien es como Daniel mencionó en el 94. Entonces en esa parte yo les felicito a ustedes que hayan tomado esa iniciativa de que no se pierde todo, más bien se recupera algo y creo que tenemos que ver desde el punto de vista positivo. Una pregunta que sí tengo ahí es, en la parte de atrás del arco donde están los tres lotes, la calle esa pública que va a ser la infraestructura básica, que es alcantarillado, alumbrado y no sé, asfalto, pavimento, ¿quién va a hacer eso? Más bien ganando este espacio para nuestra gente que entra y aquí parquea sus carros para llegar a este espacio público, nos toca a nosotros de una otra manera asumir esta infraestructura. Señor alcalde del municipio, a todos los que están involucrados en este proyecto, que como digo, en general es beneficioso. Para, yo confío que en los próximos dos o tres años, si Dios permite y se hace bien las cosas, los recursos van a haber, bastantes recursos para Girón, habrá bastantes recursos para Girón. Yo creo que estamos conscientes que es un beneficio para Girón y estamos conscientes que también se van a hacer las cosas bien. Repito otra vez, felicitaciones y muy bien. A mí no me queda más que decir que es una de las mejores cosas que se ha podido escuchar con referente a la Liga en los últimos 22 años, así es que de mi parte, yo personalmente debo manifestar que estoy de acuerdo con el trabajo que se ha hecho. Espero que con el Consejo en los próximos días ya se conozca y se apruebe este proyecto y ya determinaríamos ya los límites, cosas de esas, para ir ya poco a poco utilizando de mejor manera. Gracias.